DECRETOS PARA LA OBTENCIÓN DE CONCIENCIA DIVINA Y CONSCIENTE UNIVERSAL En este tiempo presente, en este instante, aquí y ahora, para la bendición del bien en la humanidad, en todo lo que yo soy gracias a Dios, y en todas las formas de vida existentes de este planeta Tierra, bajo la voluntad y ley de Dios Padre Creador Supremo y Todopoderoso, Yo soy decretando humildemente, amorosamente, devotamente y con mansedumbre de corazón, Yo soy unificado con el total, Yo soy en comunión perfecta con Dios Padre Creador Todopoderoso, Yo soy conciencia de misión al servicio de mi parte en el plan divino perfecto de luz y amor del Todopoderoso. Yo soy conciencia de amor, paciencia, tolerancia, altruismo y totalidad, manifestándose en cada una de mis acciones, en cada uno de mis pensamientos, en cada una de mis palabras, en cada uno de mis sentimientos. Yo soy conciencia maestra ascendida al servicio del planeta y de todos los reinos evolucionando en ella, cumpliendo mi parte del plan divino perfecto de Dios, bajo la gracia de Dios, conforme a su voluntad y a su ley perfecta y sagrada, para la bendición del planeta, para la bendición del planeta, para la bendición del bien en todo lo existente a mi alrededor y más allá también. Yo soy, Yo soy, Yo soy, Yo soy, Yo soy, Yo soy amor, paciencia, tolerancia, altruismo y totalidad, manifestándose en todo lo que Yo soy a cada instante de mi bendita y amada existencia. Yo soy, Yo soy, Yo soy unificado con el total, Yo soy, Yo soy unificado con el total, Yo soy en comunión perfecta con Dios Padre Creador Todopoderoso. Yo soy, Yo soy conciencia de misión al servicio de mi parte en el plan divino perfecto de luz y amor del Todopoderoso. Yo soy, Yo soy conciencia de amor, paciencia, tolerancia, altruismo y totalidad, manifestándose en cada una de mis acciones, en cada uno de mis pensamientos, en cada una de mis palabras, en cada uno de mis sentimientos. Yo soy conciencia de Dios Padre Creador Todopoderoso. Yo soy, Yo soy, Yo soy, Yo soy, Yo soy, Yo soy amor, paciencia, tolerancia, altruismo y totalidad, manifestándose en todo lo que Yo soy a cada instante de mi bendita y amada existencia. Yo soy, Yo soy, Yo soy unificado con el total, Yo soy unificado con el total, Yo soy en comunión perfecta con Dios Padre Creador Todopoderoso. Yo soy conciencia de misión al servicio de mi parte en el plan divino perfecto de luz y amor del Todopoderoso. Yo soy, Yo soy conciencia de amor, paciencia, tolerancia, altruismo y totalidad, manifestándose en cada una de mis acciones, en cada uno de mis pensamientos, en cada una de mis palabras, en cada uno de mis sentimientos. Yo soy conciencia de Dios Padre Creador Todopoderoso. Yo soy conciencia de Dios Padre Creador Todopoderoso. los reinos evolucionando en ella, cumpliendo mi parte del plan divino perfecto de Dios bajo la gracia de Dios, conforme a su voluntad y a su ley perfecta y sagrada, para la bendición del bien en todo lo existente a mi alrededor y más allá también. Yo soy, yo soy, yo soy. Yo soy amor, paciencia, tolerancia, altruismo y totalidad, manifestándose en todo lo que yo soy a cada instante de mi bendita y amada existencia. Todo esto yo soy y todo lo que soy es gracias a Dios, para servir a su voluntad y en su ley, para bendecir el bien en todo lo existente, para amar infinitamente, eternamente, devotamente y humildemente, como el Padre Creador me ha enseñado, aquí, ahora y por toda la eternidad. Que se haga siempre tu voluntad, amado Padre, y no la mía. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. Amén. 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 Amén.